Música Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón Y entre las calchas y el hielo, esta noche nace el niño Entre las calchas y el hielo, que un puñe era niño amado Vete el de fecho pelo Vete el de fecho pelo, bájarme el ritmo de Jesús Los clavos y la corona, roba el corazón y la luz Los clavos y la corona, roba el corazón y la luz Yo no tengo que llevarle, todo lo que llevan al niño Yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón Que la prenda que va a salir Que la prenda que va a salir Ayuda a nuestro compañero A cantar con la alegría La gracia y la acción 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 Para la Virgen María Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón Yo no sé qué leyes tiene, que roba el corazón ¿Qué leyes tiene, que roba el corazón? Mi alma es hermosa, que la goza de nozada Que la goza de nozada Ayuda, Laura deや Libria Ayuda, Laura de la gría Ayuda, Laura de la gría No desierto hasta tu madre Es cierto que me mando a dormir Déjala que te rea la palomar, que es nada donde te extraño descansar.